Mi nombre es Manuel Alberto Lozano y soy analista de la Oficina Comercial y de Mercadeo del ICTEX. Camila básicamente es una aplicación que funciona con el portal web del ICTEX. Hola, me llamo Camila. Y es un asistente virtual, un avatar al que todas las personas le pueden hacer preguntas acerca de información de los productos y servicios que ofrece el ICTEX. Camila nace con la idea de hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, a las personas que visitan el portal web del ICTEX. Puedo resolver todas sus preguntas de información general. Lo que hacemos es que contratamos o traemos una aplicación de asistente virtual en la cual se enlaza con el portal web del ICTEX y está en capacidad de responder las preguntas a los ciudadanos y de guiarlos por todo el proceso de los trámites que deben surtir. Camila está en capacidad de responder 400 mil preguntas, tanto en español como en inglés. Camila ha sido una herramienta muy efectiva para la virtualización del servicio. Asimismo, hemos podido conocer a través de Camila cómo piensan nuestros clientes. Diariamente nosotros vemos la efectividad de Camila, vemos qué respuestas ha podido dar y qué respuestas no ha podido brindar. Con base en esta última información, nos hemos podido dar mejoras en nuestros servicios, mejoras en nuestra información en nuestra página web. La gran ventaja para nuestros beneficiarios es que ya no se tienen que desplazar desde su casa hasta un punto de atención del ICTEX o salir del horario de la oficina para venir al ICTEX, sino que tiene un asistente virtual, un agente de servicio 24 horas al día que los atiende las 365 días del año. La experiencia de seguir la política del MinTIC y de aplicar tecnología para la atención de los ciudadanos y para brindar una mejor experiencia en el ICTEX ha sido muy positiva, sobre todo con el tema de Camila. Hemos tenido un ahorro en costos de atención gigantes con Camila y gracias a Camila también la institución recibió un reconocimiento por parte de los premios Excel GEL 2015 o en la categoría de TIX para servicios por la implementación de la misma. Les envío un saludo a todos los televidentes de Vive Digital TV.